Ven, amorcito, te quiero besar a la orilla del mar. Ven, amorcito, te quiero tener un beso de miel. Ven, estremezco al pensar que tu pelo, tu boca, tu amor, tus caricias ya nunca tendré. Ven, amorcito, te quiero tener un beso de miel. Ven, amorcito, te quiero tener un beso. Ven, amorcito, te quiero tener un beso. Ven, amorcito, te quiero tener un beso de miel. Ven, estremezco al pensar que tu pelo, tu boca, tu amor, tus caricias ya nunca tendré. Ven, amorcito, te quiero tener un beso de miel. Ven, amorcito, te quiero besar a la orilla del mar. 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 Ven, amorcito, te quiero tener un beso de miel. Ven, amor. Ven, amor.